Y aquí las glosas de hoy. Finalmente el gobierno tomó decisiones. Algo. Desde el lunes podrán abrir ONG, salones de belleza, barberías, venta de autos, muy importante, venta al detal para pasar a buscar la compra y ciertos proyectos de construcción privada. En parte me alegro que hayan abierto porque con controles y medidas de seguridad eso es lo que debían hacer tomando en cuenta que ellos no están dando la ayuda que la gente necesita y naturalmente la gente se empezó a desesperar. Esta nueva decisión es más consona con la realidad en la que ya todo el mundo salía a toda hora pero con todo cerrado. Eso sí, ministro, usted no nos está dando otra oportunidad. Usted no es nuestro jefe ni nuestro papá y ya debería tenerlo claro. Y dos, ojalá esto no sea un salve ese quien pueda, ¿no? Sigue siendo trabajo del gobierno supervisar el cumplimiento de las medidas. Lo que sí no me parece para nada lógico es que si van a abrir, siga la bobada esa de días y horas, sexo. ¿Qué clientes van a tener los lugares si la gente no puede salir y además los sábados y domingos deberán cerrar porque sigue la cuarentena total? ¿Los que ahora van a salir a trabajar también van a sacar salvoconductos? Porque ese no necesariamente que respondió el ministro de Salud no me contestó nada. Y el del MISI dijo que sí los van a necesitar. Entonces, un desastre. No quiero ni pensar en la interpretación que le dará eso a la policía y los abusos que van a cometer. Y lo otro ilógico, salones de belleza operarán de manera controlada pero los otros negocios no. Van a poder vender carros sin limitación pero no ropa, telas o muebles, por ejemplo. Por ejemplo, ¿podremos entrar a los locales que ya habían podido abrir pero no a los que van a abrir ahora? No, y todavía no podemos sacar al perro. Ojo, ¿en qué bloques que van a meterle lógica a las decisiones? Ayer faltaron 78 casos positivos al reporte para que cuadrara con las cifras que dieron. Eso fuera el que le faltaban 993 pruebas para que fuera igual. Eso es gravísimo. Por otro lado, el número de pruebas realizadas va bajando en vez de ir subiendo. El promedio de pruebas diarias en marzo fue 302. En abril, 794. En mayo, 1.193. En junio, 2.102. En julio, 2.975. Y en agosto, bajó a 2.939. Está tratando de no identificar más casos para decir que el número de casos está bajando. La positividad no miente y van a aumento. Fuera de eso, el reporte de casos por corregimiento no cuadra con el reporte total. Además de que el informe por corregimiento lo están subiendo con varios días de atraso. Eso les resta credibilidad. También les resta autoridad. ¿Por qué no pueden hacerlo bien? Dice el presidente que desde este viernes atenderán pacientes en el FIGALI y que ya empezaron a adecuar el otro centro de convenciones de Amador. Antes de empezar, deberían decirnos cuánto nos costó y en qué consistió exactamente esa adecuación del FIGALI. Eso ya debería estar publicado en Panamacompra. Siguen acumulando cuentas y nada que las rinden. Lo mismo con los salvoconductos, los kits de pacientes ambulatorios, el plan económico, sicaré, los ventiladores, los call centers, el vale, el famoso Ester, el bendito Hospital Modular. No aprenden de sus errores. Oye, esto no es relajo. Están en una gastadera sin precedentes y nos respetan tan poquito que ni siquiera nos dicen en qué usan nuestra plata. Y no lo hacen porque no hacemos valer nuestros derechos ni lo exigimos lo suficiente. Por otro lado, el presidente anunció un parque tecnológico y de innovación para convertirnos en el hub digital de la región. Súper idea. Pero mientras nos convertimos en el hub digital de la región, tenemos que hacernos que este hub llegue hasta Canquintú. Aquí hay miles de niños que no pueden siquiera dar clases porque no tienen computadora ni internet. Y eso, eso habla bien mal del país. Por cierto, en las clases de televisión para los alumnos de duodécimo grado, incluyeron que el rinoceronte es un ascendiente de los dinosaurios. Mira tú. Y además dijeron que los dinosaurios desaparecieron hoy. ¿Exactamente qué significa hoy? ¿Dónde están las autoridades que no revisan estos contenidos? ¿Y dónde están los padres que no protestan por esta chambonada? Hoy es la educación de sus hijos. Estos son los alumnos de duodécimo grado. El otro año ya van a la universidad. ¿Cómo esperamos que nos vaya mejor? Lo otro que dijo el presidente es que si la asamblea demora el proyecto que le reduciría el salario de los funcionarios, él pondrá a los funcionarios a firmar para rebajarse voluntariamente el sueldo. Y lo que no, que es normal. O sea, relax, no pasa nada. Y sí, la asamblea lo tiene desde hace un mes, pero ellos presentaron eso cuatro meses tarde. Es actuar, presidente, no hablar. Actuar. Andan los martinelosos promoviendo firmas para pedir la extradición de los hermanos. Cualquier pedido bobo consigue miles y miles de firmas. Hasta ayer, con sus millones de seguidores, esta tenía apenas menos de dos mil. Pero más allá, ¿esto es concurso de popularidad o qué? O sea, buscando firmas para presionar y alterar procesos judiciales, ¿a dónde hemos llegado? En una de sus rabietas de niño malcriado, Martinelli decidió dejar de aceptar las ediciones impresas de la prensa y mi diario. Bastante había demorado a decir verdad, pero si fuera consecuente, vendería sus acciones de la prensa, ¿no? En fin, menos mal, el cliente siempre es primero. Ese es el respeto que les tiene, que los quiere limitar por sus problemas políticos. Vaya pensamiento de empresa, igual que su pensamiento político. Y está la gente indignada por el tuit de Carlos Pérez Herrera en el que trata de insultar al gallinazo. Trata, porque no lo logra. Primero, revisen sus tuits. Es de ese estilo. Él tiene montones. Y segundo, la indignación se entendería si fuera su primer periodo. Es su cuarto periodo. El primero fue su culpa. Los otros, la culpa es nuestra, que no sabemos elegir bien. Y señor Pérez Herrera, deje de estarme mandando chats de advertencias. Si tiene algo que decir o denunciar de mí o de mi familia, como me advirtió que haría, hágalo públicamente y con pruebas. Usted es un servidor público y debe rendir cuentas. Y yo no dejaré de pedírselo. La caja de ahorros le aprobó una línea de crédito de PASA con garantía de las facturas que el propio gobierno le debe a ellos. Estamos hablando de una empresa investigada por cómo la compraron con fondos estatales. Y ahora les dan fondos estatales a través de un préstamo a una persona que abiertamente viola la ley teniendo televisión y medio impreso a la vez. ¿Dónde está el due diligence y él conozca a su cliente del banco? Esta es la plata de todos. ¿Qué es lo que les pasa? Y los saluditos positidísimos van para el joven Luis Ángel Marcucci Bejarano del distrito de Bésico, quien regresó al país como el primer piloto de aviación de la etnia no de bugle. Estas fueron las glosas de hoy.